0 le ponen los dos flojes eeeh una le pongo uno ¿no? si si con cuál te quieres medir por los dos no mames ninguno wey con el Ery Si, doneris. No, este wey. Doneris, no me va a manchar. El amigo para el momento no está manchado. ¿Otú le manchaba, wey? Claro, es al llegue, pero si te manchas te van a dar igual. Si, no manches. Si, no manches. El primero que me dio. ¿Si? El primero que me dio. ¿El Julio? Ay, que guay, decí que te pillaste. Ay, pero que chingas le pusiste, wey. Ah, pues fue lo que le dije ayer. Le digo, no manches, wey. Es que, es al llegue, wey, si le tiraste chido. Ya, porque con el tambien. Estuvo bueno, wey. Lo pararon en el segundo round. Lo apropiaba ya. Ay, no mames, mira. ¡Oh! Estuvo bien. Sí, eso espero. Esperemos que se componga la muñeca. Si, no me hace bien. No me hace bien. Está bien. Desde la cien. Lo apropiábamos. No me hace bien. Tengo nuestras manos. No me hace bien. Lo apropiábamos. No me hace bien. Gracias. 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 Gracias.